Muchas transformaciones hemos visto en el espectáculo, pero hay una mujer cuya transformación ha sido un proceso de muchísimos años, de mucha disciplina, buena alimentación, convicción. Démosle la bienvenida a Carla Daffer. Ella es asesora en nutrición deportiva y está con nosotros esta tarde en Mimí Contigo. ¡Carlita! ¡Ay, mi carne bella! Yo aquí luciendo, mi hermosa. ¿Cómo no vas a lucir con esas piernas fitness que tienes, Carlita? Y feliz de estar aquí contigo, hombre. Nosotros también estamos felices de que nos acompañes. Vente para acá para que platicamos un poquito de esta transformación que has tenido en tu vida hacia lo positivo. Yo desde hace mucho tiempo te conozco y siempre te he admirado porque eres una mujer con mucha constancia y lo que te propones lo logras. Y así fue como entraste al físico-constructivismo. Así es, Carmen. O sea, llevo años en este estilo de vida fitness que me encanta y tú lo que vas a decir, me apasiona. Y cuando algo te gusta y te apasiona, lo haces fácil, ¿sabes? Sacrificios, por supuesto, que siempre van a haber. Siempre habrán críticas, siempre habrán cositas que, híjole, de pronto te pesan. ¿Y qué has hecho con las críticas? No me importan. Prácticamente... ¡Ven nada más ese abdomen! ¡Ven nada más! ¡Mire! ¡Del lavadero tal cual! Eso es prácticamente disciplina, constancia, alimentación, sobre todo una estabilidad emocional, un amor propio, ¿sabes? Que va mucho más allá del físico, sino el cómo te sientes, el qué quieres en tu vida, las decisiones, la voluntad de poder hacer las cosas. ¿Cómo te sentías antes de este cambio? Fíjate que yo era delgadita, empecé cuando tenía 22 años, yo estudié Ciencias de la Comunicación y después me encantó toda esta cuestión de nutrición, así que me enfoqué en nutrición deportiva, vi un cambio radical a mis 22 años cuando empecé a comer bien, cuando empecé a entrenar de manera consciente, constante, y fue cuando entré al mundo del físico-culturismo, empecé con las competencias, me encantaron y me di cuenta... ¿Contrabas también? Sí, contrabas. ¿De los hombres? Por supuesto. Bueno, estas competencias son exclusivas para mujeres, están divididas las ramas. Hay diferentes categorías. Exacto. Por ejemplo, ahí en esa foto yo comencé en bikini, entonces era muy, muy, muy delgadita, era muy chiquita y hoy en día, en 2021, me estoy preparando para la competencia wellness que llegó a México en 2014 y lo principal o su característica principal son piernas mucho más musculosas, con más volumen. Como las tuyas, a ver, Carlita. Párate, por favor. Vamos a ponernos. Ponte de pie. Vámonos. No, 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 bueno, las diez están bien placitas. Vamos a ponerla de ladito, mira. De ladito, a ver, de ladito. A ver, ahí es que se... Entonces, bueno, pues ahí andamos. Mira nada más. No, no. ¿Cuánto tiempo para llegar a una pierna así? Muchas horas de gimnasio, alimentación. Son prácticamente dos horas de gimnasio. ¿Dos horas? Una hora de entrenamiento de fuerza real y 40 minutos aprox de cardio. Pero sobre todo la alimentación. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto? Peso, peso. Pues varía dependiendo en la extensión. Mira, ahí están las piernazas de gimnasio. Entonces, sí, Carmen, son muchas cosas, pero yo creo que sobre todo es mucha determinación, mucha voluntad, un enfoque y un objetivo muy claro en lo que quieres en la vida. ¿Hubo algo fuerte en tu vida en este proceso que hayas dicho, mejor desisto, pero no? En algún momento, ¿sabes qué pasa? Que puede ser algo un poquito como te aíslas un poco, ¿sabes? Porque tengo que comer bien, me duermo temprano, me da sueño temprano, me levanto muy temprano y todo eso hace que mi estilo de vida sea muy diferente al normal, ¿sabes? Entonces, a las 9 de la noche ya me quiero dormir porque a las 5 de la mañana o 4 de la mañana me levanto para hacer mi cardio de 5 a 6, para poder dar entrenos. Vengo a la tele, que también trabajo en la tele. Yo sé, y no te odian tus amigas, la pareja. Por los tiempos. Mi pareja tiene que ser igual que yo, entenderme la comida, ¿no? Porque es, ¿y cuánto te toca de pollo? Pues 120 gramos, más mi media taza de arroz. Cargas con todo. Con todos mis toppers. Y es así, pero así es esta vida. Y cuando sabes que quieres algo, tienes que enfocarte y seguir ese caminito para que lo puedas lograr. A ver, un tip para no desistir, para no quedarnos en el camino y cumplir las metas y el objetivo. Lo principal es no fallar a tu palabra. O sea, si tú te propones y dices, voy a bajar 5 kilos, porque no se trata tampoco de esta vida fitness, yo estoy en nivel de competencia, pero si tú lo que intentas es bajar de peso, verte mucho mejor, tener un estilo de vida saludable, no fallar hacia tu palabra. Entonces, empezar poquito a poquito. Los cambios son con paciencia, es un proceso de cambio día con día. Pequeñas acciones, grandes cambios. Exactamente. Hay un libro maravilloso que se llama El método Kaizen. Espectacular. Pequeños cambios todos los días. Perfecto. Gracias, Carlita, por estar con nosotros. Gracias. Eres un gran ejemplo de constancia. Gracias por compartirnos tu experiencia y tu transformación en estos cambios, siendo un ejemplo de inspiración para otras personas. Gracias. 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 Gracias.